El Ministerio de Economía y Finanzas, el propio Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior y sobre el cual hay un consenso respecto a la propuesta. Y en el tema de remuneraciones y pensiones me queda claro que es un tema técnico y que podría sí ser materia de delegación de facultades. Sin embargo, en el tema de carreras... El punto 6, es el punto 6, remuneraciones nos ha convencido, digamos. Pero en el tema de carrera militar y servicio militar, ahí sí tenemos como ciudadanos una preocupación. El Presidente de la República viene, ha sido un militar. Entonces, ¿por qué reformar, no es cierto, vía facultades de delegadas, la carrera militar y el servicio militar donde justamente van a estar los ascensos? Y eso pues causa suspicacias. Quisiera terminar con el tema del aumento salarial. A pesar de que ya nos convenció. No, porque tengo que persuadir y convencer también a los oyentes, a los ciudadanos y ratificar la vocación democrática del gobierno. Que estamos nosotros aceptando, recogiendo las sugerencias. No es cierto, como se sostiene, que yo estoy imponiendo una disciplina al interior de las Fuerzas Armadas. Yo tengo un diálogo permanente con todos los sectores. Ciertamente, en los pocos días que estoy, el día de ayer, por ejemplo, he estado cuatro horas conversando con todo el almirantaje nacional, un diálogo franco. El día domingo he estado en Chiclayo, otras cuatro o cinco horas, con todos los generales de la Fuerza Aérea. Aún está pendiente el diálogo con las Fuerzas Armadas. A algunos oficiales les irrita cuando yo digo que las Fuerzas Armadas no son un poder deliberante, pero así lo establece la Constitución. Mientras yo sea ministro de Defensa, he sostenido que se debe respetar a la autoridad civil. Eso ocurre en todas las democracias modernas. Yo no voy a imponer criterios, pero claro está. El hecho de que opinen, que reciba opiniones, no quiere decir tampoco que yo acate lo que me van a decir los comandantes generales, o lo que a usted le preocupa a Guido, porque he leído su columna en Perú 21, una influencia del asesor presidencial Villafuerte. A quien le atribuyo buenas intenciones. Pero respecto de ese punto, también me gustaría precisar lo siguiente. Esta cartera es muy peculiar, porque a diferencia de otros ministerios, no hay que olvidar que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, aparte de la atribución que tiene como jefe de gobierno de dirigir la política general del gobierno, tiene una presencia directa en el programa y ejecución. Entonces, yo tengo que tener una relación directa con el presidente de la República. Recién nos estamos conociendo, ¿no es cierto? Recién se está fortaleciendo esa relación de confianza, y yo, por lo menos en el tiempo que vengo tratando con el presidente Humala, creo en su buena fe, creo en sus buenas intenciones. Entonces, Guido... Pero es que esto es central, porque es un aspecto político central, porque se está insinuando, algunos están insinuando como que se quisiera retornar al pasado, que nadie desea repetir. En primer lugar, como comprenderán, yo tengo una trayectoria modesta, pero en favor de la democracia, yo he sido un modesto combatiente de la dictadura del pasado, y ciertamente, pues... Sí, no, eso está claro. No, yo no participaría en una cosa turbia... Pero, ministro, con todo respeto, usted tiene, ¿cuánto? ¿Una semana? ¿Diez días? Sí. No me puede usted decir que es el responsable de esta solicitud, con esta amplitud, con esta exposición de motivos... Desde el momento en que yo voto a favor, constitucionalmente soy el responsable político. Pero no es el que elaboró esto. Y por eso que se puede uno pensar que Villafuerte estaba o alguien... Bueno, pero es que es así. Pero lo que sí he tenido son largas reuniones de trabajo con el ministro Castilla. Creo que el ministro Castilla es una persona muy preparada, técnica. A veces injustamente se le suele atacar a los ministros de Economía. No se comprende su trabajo. Yo creo que este es un aspecto en el cual hay un consenso. Ahora, me piden... Ministro, pero no me va a dar pues la pregunta de la carrera militar y la situación militar. ¿Por qué? Pero deme la oportunidad de explicar. Deme la oportunidad de entender. Vamos a tener un respiro. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Volvemos. Con la respuesta del ministro de Defensa. Correcto. Bien, son las 8 de la mañana con 50.